Me miraste en profundo y sin decir palabras, me dijiste sí. Me miraste en profundo y sin decir palabras, me dijiste sí. Me calaste en lo hondo y desnudaste el alma, y me dijiste que... Soy Géminis con la luna en vivo, ya sabes, solito y volví. Me hechizaste un segundo y en lengua indescifrable, me dijiste... Yo en el horóscopo chino soy dragón de fuego, ya sabes, me quemo suena. Me miraste en profundo y con tu voz de gran bridge, me dijiste... Según tatuaje de origen maurina, el plomo hace contra... Tus ojos son los torpedos que atravesaron mi submarino amarillo. Y allá en las profundidades ahora quedó eternamente. Me miraste en tu lecho marino, me miraste profundo y sin decir palabras, me dijiste... Tienes la ficación un poco desordenada, yo creo que tú le darías un repaso. Me miraste profundo y sin decir palabras, me dijiste... Y esa mujer ahí colgada en la pared, ¿quién es tu exnovia? ¿O tu novia? Me calaste el hondo y desnudaste el alma... Y me dijiste que... No, no creo que sea tu novia, porque llevas puestos los mismos pantalones desde hace 19 días. Ella no te habría dejado. Pues sabe qué, se terminó el ensayo. ¿Pero qué dices? Y falta el escribido. ¿Pero qué dices? Y falta el escribido. Tus ojos son los corales... ¿Pero qué haces? Me acopro un pantalón. Me acopro un pantalón.